Bueno, nos encontramos en una de las empresas históricas y míticas del dulce toledano, que es el lugar que ha elegido Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledo, para mostrárnoslo en la guía de Navidad en castelladamecha.es y precisamente él nos va a explicar por qué lo ha elegido. Bueno, yo creo que no tiene demasiada necesidad de explicación, ¿verdad? Es Navidad, la guía es de Navidad y la Navidad es turrón. La Navidad es mazapán y estamos en la fábrica de la viuda, estamos en el interior donde se fabrica la Navidad. Y yo quería, pues como presidente de la Diputación de Toledo, presumir de provincia. Esta es la fábrica posiblemente la más importante de España en fabricación de turrones, de mazapanes, de productos navideños. Y yo creo que nos podemos permitir, nos debemos permitir esa autoestima, ese orgullo de saber que nuestra provincia es líder en muchas cosas, también en productos navideños. De la viuda, que tiene marcas tan importantes como la propia de la viuda o el almendro, da trabajo a más de 550 personas de media. En momentos, durante muchos meses al año, llegan a casi los mil empleados en fábrica. Y además aquí se conjuga muy bien la tradición, algo que a mí me parece muy importante en todos los aspectos de la vida, se conjuga muy bien la tradición, la tradición navideña de los dulces, con la innovación. Porque si algo le está caracterizando en los últimos años a una empresa como de la viuda, en Sonseca, es precisamente esa capacidad de innovación, de hacer cosas nuevas, de meterse en el mercado, ya no solamente de Navidad, sino de todo el año, para seguir creando riqueza, creando empleo y manteniendo esa plantilla de tantos cientos de personas. Con lo cual, bueno, pues yo creo que una imagen muy básica, muy elemental, pero además que nos llena de orgullo para la Navidad, es estar en la, para mí, la empresa de Navidad que es de la viuda. Vale, y ya que estamos en Navidad, evidentemente, has pasado de niño, vivir la Navidad de niño, a vivir la Navidad de padre, de familia. Sí. Cuéntanos cómo han sido tus Navidades o qué recuerdos tienes tú de las Navidades. Hombre, con casi 50 Navidades hay, hay muchas, muchos recuerdos, ¿no? Mucho, mucho de qué hablar. A mí me hablas de un recuerdo de Navidad y, evidentemente, en lo primero que pienso es en mi, en mi infancia, con, con mis padres, mis abuelos, mis hermanos, ¿no? Celebrando la Navidad todos juntos. La cena de Nochebuena también. Claro, en la casa, en la casa de mis abuelos, una casa muy humilde, pero, claro, esos recuerdos son inevitablemente felices, ¿no? Más adelante, pues, la Navidad como padre. La Navidad como padre, yo recuerdo los primeros años de padre, con mis dos hijos pequeñitos, una Navidad extraordinaria, la ilusión de los niños, los juguetes, los regalos, el turrón. Hasta el padre volvió a ser niño. El cantar villancicos, el volver a recordar esos años de cuando tú eras pequeño, revivirlos en tus hijos. Eso es maravilloso. Yo creo que esas son, realmente, las Navidades más felices de mi vida, las de los primeros años de mis hijos. Pero siempre, una constante, un hilo conductor de todas las Navidades son los amigos. Es mi pueblo, es Escalona. Es Escalona con mi gente, con mis amigos, con las panderetas, las guitarras, cantando villancicos en la calle, disfrutando todos juntos, ahora ya de más mayor, juntándonos en la casa de los amigos, en mi casa, en la casa de los amigos, para celebrarlo. Yo creo que tengo que reconocer que mis Navidades han sido siempre muy felices, muy felices. Siempre, 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 siempre vinculadas a mi pueblo y a mis amigos y a mi familia. Escalona. Y ahora terminaremos comiéndonos los productos del plato de todos los que estamos aquí. Muy bien.